Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel se queda igual Que perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel que nela Que me llegara a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel que nela Que perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me gustas tú